El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra un paso más cerca de obtener superpoderes. Este jueves el Congreso venezolano aprobó la primera de dos votaciones sobre la ley habilitante. Bajo esta norma, Maduro aspira a gobernar un año por decreto en temas vinculados a la economía y la corrupción, en medio de lo que denuncia como una guerra económica contra su gobierno. La sesión se prolongó durante cuatro horas de insultos cruzados entre la oposición y el oficialismo, que tuvo los 99 votos necesarios para aprobar este tipo de decisiones tras el desafuero esta semana de una diputada opositora acusada de corrupción. El segundo debate será el martes 19 de noviembre. En las últimas horas, adelantándose a la primera votación, Maduro advirtió que ya tiene lista la primera iniciativa y anunció rebajas de al menos 50% en todos los rubros de la cadena productiva. En las calles de Venezuela, este jueves continuaban las filas. Las tropas custodiaban los comercios que ya fueron obligados a bajar sus precios, donde multitudes de trabajadores vacían los naqueles llevándose televisores y refrigeradores a precios de remate, en plena época prenavideña. A tres semanas de cruciales elecciones municipales, el gobierno lidia con una economía golpeada por un 54% anual de inflación, una sequía de divisas y problemas de abastecimiento de algunos productos.